Hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de el camino varado de Manuel Pellegrini en el Betis y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o Carmen Blanco también les recuerdo que se puede observar el vídeo en velocidad 1.25 en las opciones y así pareciese que hablo un poco más normal ¿Qué ha pasado con el Betis de Manuel Pellegrini? ¿Cierto? Que al principio comenzó muy bien y luego ha tenido algunos problemas con el camino entonces vamos un poco a echar un vistazo a qué es lo que ha ocurrido entonces al principio ya anteriormente habíamos analizado el equipo del Betis en un vídeo anterior ya explicamos más o menos cómo jugaba un vídeo que se llama Así juega el Betis de Pellegrini donde habíamos dicho que tenían un equipo bastante parejo de buena calidad pero que tenía dos jugadores que sobresalían del resto que son el arquero Claudio Bravo y Emerson por la derecha ¿Pero qué ha sucedido? Vimos que se lesionó Claudio Bravo y si bien su arquero sustituto es muy bueno es bastante bueno habíamos mencionado la importancia de Claudio Bravo en enviar los balones a la zona donde ellos empiezan ¿Cierto? a generar su fútbol que habíamos dicho que eran esos dos triángulos entonces al no estar Claudio Bravo se dificulta un poco más la llegada a esas zonas también hemos visto que el otro central que también tiene pase largo durante la ausencia de Bravo se le dificulta un poco más hacer esos pases esos lanzamientos porque ya el equipo se hace un poco más predecible al tener un solo pateador de larga distancia para arrojar el balón o la pelota a esas zonas entonces Claudio Bravo estuvo lesionado y el otro problema que ocurrió fue con Emerson ¿Cierto? que hubo un partido donde y por eso decimos que ha sido un camino varado porque hubo mucha polémica en uno de los partidos contra uno de los grandes equipos de España y el jugador se fue expulsado el jugador se fue expulsado si bien ha sido sustituido ya pierde tiene ausencia en sus dos mejores jugadores aunque sin esos dos jugadores el equipo igual queda bastante parejo y bastante competitivo porque como mencionamos este es un equipo donde todos sus jugadores están más o menos al mismo nivel exceptuando estos dos pero ¿qué fue lo otro que sucedió? ha sido muy difícil tapar por allí o corregir o tratar de adaptarse a la ausencia de Emerson Emerson primero fue expulsado y luego de que cumplió el castigo digamos ha estado con problemas físicos o con molestias entonces no ha podido ser del juego y eso ha sido lo otro que ha complicado este equipo puesto que muchos de los goles o muchas de las ahora las debilidades de este equipo pasan por este sector y acá es donde quizás Pellegrini ha tenido más problemas ya él ha movido un poco a lo que habíamos mencionado sus dos y un tercer diez él los ha ido más o menos rotando en algunos partidos ok no siempre juega en el mismo en la misma parte de la cancha pero ese no ha sido realmente el problema el problema ha sido cómo suplir o cómo rellenar la ausencia de Emerson porque básicamente él lo que hizo fue sacar a William Carvalho a Carvalho lo sacó o al menos de la titularidad en algunos partidos y ha colocado a Canales que tiene un poco más de carácter ofensivo y William Carvalho es más bien un tipo de pase seguro quizás con menos características ofensivas y un buen presionador presionador atrás es un tipo que defensivamente tiene más características que Canales entonces ha perdido un poco la seguridad defensiva en ese aspecto como también la seguridad en la posición del balón si bien Canales no es que no dé seguridad sino que es un jugador ya con más características para la creación eso seguramente nos imaginamos que lo hace para suplir ok toda la ventaja todas las cualidades que daba Hermerson al ataque ya pero el no estar él ha tratado de suplir allí con Canales en esta posición pero la verdad no sabemos que será mejor si será mejor dejarlo con William Carvalho para que proteja un poco más defensivamente la área que dejó suelta Emerson o si efectivamente viene mejor con Canales o con algún otro jugador que se proyecte más a la ofensiva entonces hemos visto que en algunos partidos le ha funcionado con Canales en otros partidos no entonces quizás pasa por una cuestión de lectura de quizás comenzar el encuentro con William Carvalho y durante el trámite ver si puede ser sustituido para por lo menos no arriesgar la derrota y vimos especialmente en el último partido que los tres goles vinieron por el lado donde en este momento en este momento está ausente Emerson William Carvalho entró en el segundo tiempo me parece que ya en la mayoría de los partidos o al menos en los últimos y lo otro de nuevamente el problema que ya parece que España es como la liga que más problemas arbitrales tiene entonces si los comparamos con las otras ligas la verdad es que hay mucho descalabro en la toma de decisión arbitral no sabemos exactamente qué es lo que sucede allí pero hemos visto que en el pasado jugadores y directores técnicos se han quejado y me parece que es una de las ligas donde más hay quejas de los participantes entonces básicamente la ausencia de los jugadores ya volvió bravo pero se sigue notando la ausencia de Emerson y la pregunta sería si será mejor dejar a William Carvalho como ya estaba un poco el equipo marcado antes o si es bueno arriesgarse con canales así que eso básicamente ha sido el camino de los últimos partidos de Pellegrini con el Betis así que si les gustó este vídeo le pueden dar a like manito para arriba me gusta lo pueden compartir si aún no lo han hecho no olviden suscribirse así no se pierden mi próximo vídeo y les recuerdo que tenemos un link en la descripción con tres enlaces donde nos pueden hacer alguna donación algún aporte flow.cl patreon.com gofundme.com y también les recuerdo que tenemos a la página de facebook la página de twitter donde a veces en los entretiempos en los partidos de eliminatoria o en los partidos de algunas elecciones eliminatorias en los entretiempos vamos comentando un poco del partido sé que me han pedido que haga un live pero eso ya nos implica acá un poco más de requerimiento técnico además de otras cuestiones que hay que hacer una aplicación en youtube y también tenemos la página de instagram donde colocamos algunas fotos de los vídeos y donde próximamente vamos a estar colocando en la página en la cuenta de instagram las fichas personalizadas una por una ok incluso de los jugadores antiguos para que estén allí las fichas y quizás las puedan observar un poco más de cerca la otra cuestión ya apartándonos un poco del tema del betis y de la liga española hay un vídeo que se llama cierto así se le gana que iros que ya sabemos que es un vídeo que funciona ya sabemos que es un análisis que está correcto ok algunas veces en este canal nos toca por allí corregir cierto alguna táctica o agregar pero ya hemos visto que ese vídeo está bastante preciso en su análisis entonces que es lo que tenemos que hacer con ese vídeo porque ese vídeo aún le queda mucho camino por recorrer entonces con la ayuda de ustedes que son mis suscriptores o al menos la mayoría porque este canal está un poco quizás dirigido al público chileno lo que vamos a hacer con ese vídeo de así se le gana que iros es que lo vamos a tratar de compartir en el futuro con todas las elecciones que se vayan enfrentando a Colombia ok tratar de ver si podemos hacer etiquetar a jugadores etiquetar a personas que estén involucradas a la selección o al mismo público o a la misma hinchada y que ellos se encarguen de reproducir ese vídeo por allí ok porque ya sabemos que es un vídeo que funciona entonces tratemos de compartir ese vídeo de así se le gana que iros con los equipos a los que se vaya enfrentando Colombia ya que sabemos que es un rival directo ahora sí se despede de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol del Fúrgol del Fúrgol ¿no? Gracias.